El gobierno nacional tomó la determinación de repotenciar el Servicio Público de Empleo de Colombia como una de las más eficientes políticas de intervención en el mercado de trabajo. El Servicio Público de Empleo se constituye en un nuevo mecanismo para que los colombianos accedan de manera eficiente, transparente, amplia y participativa a las oportunidades laborales. Un modelo que resulta único en América Latina y es un modelo mixto de prestación del Servicio Público de Empleo a cargo de entidades públicas y entidades privadas. El Ministerio de Trabajo invita a las cajas de compensación familiar a ser partícipes de la política de empleo por la experiencia que teníamos en la atención de desempleados con el FONEDE y por la cercanía y la relación que tenemos con las empresas formales de nuestro país. Tenemos más de 60 agencias de gestión y colocación autorizadas y más de 130 centros físicos de empleo en el país. Además, el Servicio de Empleo está conformado por una plataforma virtual www.redempleo.gov.co en la cual los buscadores de empleo y las empresas pueden inscribir sus hojas de vida o sus vacantes. Pero, ¿por qué es importante el Servicio de Empleo? Todos los colombianos tenemos el derecho de acceder a un trabajo y tenemos el derecho a tener la información de dónde están las vacantes en este país. Por el otro lado, el Ministerio del Trabajo, para poder hacer la política pública y modificaciones a esta política pública, necesita la información no sólo de las personas que están cesantes, sino también de las vacantes. Ya se visualiza la integración de dicha red, que ya empieza a tener uno en alcance de una cobertura nacional. Necesitamos fortalecer las estrategias de acercamiento a los empleadores y avanzar en la articulación de programas de generación de empleo y de otros servicios para mejorar la atención en nuestros centros. Uno de los retos que les propongo a los centros de empleo es que comencemos a trabajar en unos talleres de habilidades blandas para la población colombiana. Esto le permitiría a los buscadores de empleo desarrollar habilidades para presentar una entrevista laboral, elaborar adecuadamente la hoja de vida, incluso ganar seguridad para presentarse frente a un público. Otro de los retos de los centros de empleo es atender a los empresarios. ¿Atender a los empresarios de qué forma? De forma que logren capturar las necesidades del sector productivo, pasarlas a los perfiles que realmente necesita describirlos y así poder hacer el mejor encuentro entre la oferta y la demanda laboral. Otro de los retos que tienen los centros de empleo es la canalización de las políticas nacionales y territoriales en materia de empleo a través de estos centros. Es muy importante en este esquema la labor de las gobernaciones y las alcaldías para que este servicio pueda estar al alcance de todos los colombianos. Lo que se persigue y lo que busca el Ministerio del Trabajo con el servicio de empleo es garantizarle a todos los colombianos, sin distinción de su nivel salarial, de su condición ocupacional, la posibilidad de tener un acompañamiento en la búsqueda de empleo. Acercar a quienes están necesitando a trabajadores con las personas que están en disposición de ofrecer trabajo. Queremos saludar a todos los representantes de las agencias de empleo e invitarlos a consolidar nuestras alianzas de prestación de servicios en pro de los buscadores de empleo y para facilitarle la gestión contractual a los empresarios formales del país. Muchas gracias por hacer parte de esta estrategia.